No darle prioridad a la deuda que tiene con su exnovia, ahora tiene que someterse a los escándalos que ella le hace. ¡Que pasen los litigantes! Esta es la demandada, Tatiana Rojas, quien le exija a su exnovio que le pague los 800 dólares que ella le prestó para trabajar y para poder pagar la renta. Este es el demandado, Eddie Techo, quien aduce que poco a poco le pagará 400 dólares a la demandante porque los otros 400 ella se los había regalado. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias. Tatiana, usted es la demandante. Sí. Por favor, explícame la demanda con detalles y lo que pides. Bueno, lo que pasa es que yo conocí a él, lo conocí a él hace ocho meses, ¿verdad? Por culpa de mi hermana, por desgracia. Gracias a la mía, estoy acá en esta corte. ¿Cómo que por culpa de tu hermana? Porque, bueno, ella lo conocía primero y ella me dijo que él era un muchacho muy bien y todo. Yo lo conocí a él, pues, con una situación económica no muy buena, ¿verdad? Entonces, él me estaba pidiendo a mí, o sea, no me estaba pidiendo, pero él necesitaba un trabajo. Entonces, mi papá le dio a él un trabajo, le dio, pues, la oportunidad de poner un car wash. Entonces... Un negocio de lavar carros. Sí, de lavar carros. Entonces, él no tenía la plata para poner un... El car wash. El car wash. Claro, porque necesitas comprar ciertos materiales. Claro, claro. Entonces, él a mí me pidió 400 dólares. Entonces, yo se los presté porque yo confiaba en él. Me lo regaló, señora. Pero, un momento, no hables, deja que ella termine y luego tú respondes. Yo pensé que él era una persona educada y era de buena familia, pero... Soy una persona educada y de buena familia. No, vuelvas a responder. Espérate que ella termine. Es que me estoy insultando, señora jueza. No, es que eso no es cierto. Es que es la verdad. Ok, un momento, Tatiana, espérate. Deja que ella hable, diga todo lo que va a decir, aunque no te guste, escucha callado. ¿Ok? Claro. Continúa. Bueno, entonces yo le presté los 400 dólares y él me dijo que él me iba a pagar en cuanto él empezara a hacer dinero con el car wash. Perfecto. Entonces, yo después me enteré por mi papá que él nunca iba a trabajar. Entonces, después de eso, él pues nunca me pagó los 400 dólares al principio. Y yo todo bien, pues yo sabía que él tenía problemas económicos y que el car wash no estaba resultando. Entonces, él tenía que pagar sus deudas con el apartamento en donde él estaba viviendo. Tenía que pagar otros 400 dólares y yo se los presté. Ok. Entonces, es ahora el momento en que no he tenido el dinero todavía y yo necesito que... ¿Cómo quedó en pagarte los próximos 400 dólares? Pues él me dijo que iba a empezar a trabajar bien, que le iba a echar muchas ganas, pero yo no he visto los resultados todavía. Señora Juez, los primeros 400 dólares fueron regalados. Eso no es cierto. Eso yo nunca le dije, yo nunca dije las palabras regaladas. Claro que sí, tú me lo regalaste. No, nunca dije las palabras regaladas. Prácticamente tú estabas viendo mi situación, tú sabías de que yo estaba mal. 400 pesos nunca se regaló. Pero simplemente tú viste mi situación y tú sabías de que yo estaba muy mal. Pero es que tú me dijiste que me quedara con esa plata porque yo iba a poner el negocio. Se va a rumbear y eres un alcohólico. Claro que eso no es cierto. ¿Cómo vas a decir eso? Yo te he visto. ¿Me has visto dónde? Señora Juez, yo lo he visto a él que se va a rumbear. Señora Juez, eso no es cierto. Ella no me ha visto en ningún lugar. No me ha visto. Bueno, entonces tú le exiges a él la suma de 800 dólares. 400 que le prestaste para el trabajo de car wash y 400 que le prestaste. La relación de ustedes ya terminó. Sí, eso ya terminó. No hay relación ninguna. Gracias a Dios. Lo mismo digo yo. Sí. Qué bonito. Me alegro mucho que se hayan dado cuenta. Rapidito, rapidito. Ok. ¿Cómo se te ocurre a ti que los 400 primeros dólares fueron un regalo? Señora Juez, ella, en primer lugar, ella estaba viendo mi situación. Yo estaba muy mal. ¿Por qué estaba tan mal? Porque era un medidor. Porque nunca, nunca trabajaba. Yo estaba descarrillado por unos amigos que me tenían en malos caminos. Yo estaba en el colegio estudiando, pero estaba un poco mal. ¿Qué estabas haciendo específicamente? Yo bebí un poco y mis amigos me... ¿Bebías un poco o no? ¿Bebías demasiado, diría yo? Claro que no. Eso no es cierto. Bueno, ok. No he sido ningún borrachino en primer lugar. No he sido ningún borrachino en primer lugar. No he sido ningún borrachino en primer lugar. ¿Droga? ¿Droga? No, no he tenido, no he sido droga. No tuviste un problema de droga, era alcohol. Alcohol. ¿Dejaste de beber completamente? Sí, señora Juez. Claro que sí, sí lo vi la semana pasada en una discoteca y él me dijo, ay, sí, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar, te puedo pagar cash. Y ha sido el momento en que no me ha pagado. ¿Cómo te voy a decir que yo te voy a pagar cash si yo no tengo la plata? ¿Cómo te voy a decir eso? Eso es imposible, yo no tengo la plata simplemente. ¿Tu papá es el dueño del car wash? ¿Tu papá es el dueño del car wash? ¿Y para qué le diste 400 dólares a él? Para que yo montara un negocio. Para que él comprara las cosas para el car wash. Mi papá empezó el negocio y le dijo a él, bueno, tú compras las cosas y ya después me vas pagando lo que vas ganando como una renta del lugar. Entonces ese ha sido el momento en que a mí no me ha pagado la plata. Pero simplemente, señora Juez, yo no sé por qué. Ok, ok, un momento. El trabajo no se dio, señora Juez. No me funcionó. Eddie, qué raro porque los car wash son unos negocios muy buenos, ¿eh? Y funcionan en todas las esquinas. Lo que pasa es que nunca se le va a pagar. En un momento, lo que pasa es que hay que trabajarlo, ¿sabes? Hay que estar trempananito a las 8 de la mañana y limpiar el carro hasta las 8 de la noche. Y es duro, vamos a un receso. Cuando regresemos, vamos a que me expliques qué es de tu vida, qué estás haciendo, en qué estás trabajando y cómo vas a pagar la deuda que tienes. Porque con ella tienes una deuda, ¿ok? De 400 dólares. Vamos a hablar sobre eso después del receso. Vamos al receso. Después de la pausa. Pero es que lo que creo es que yo todavía le gusto, ¿entienden? Entonces por eso ella se quiere vengar de mí por eso. Eso no te pasa. ¿Cómo dices tú que los primeros 400 dólares es un regalo? ¿Por qué un regalo? ¿Era tu cumpleaños? Claro que no, pero los 400 dólares ella me los dio en un momento crítico. Sí, pero yo nunca te lo regalé. 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 Exactamente, pero en el momento crítico que era, ella resultó diciendo que no me olvidara de esa plata, que esa plata había sido como una ayuda para mí. ¿Cuándo ella te dijo eso a ti? Como a los dos meses después de que ya todo eso no funcionó, todo se fue a la quiebra y todo no resultó. ¿Tú estás trabajando ahora? Sí, señora. ¿Sí trabajas? Claro. ¿Y pagas tu mensualidad de tu apartamento y todo sin problema? Ahorita estoy viviendo con mi tío y yo le pago una mensualidad a mi tío. Yo pago el seguro de mi carro. Tengo varias deudas. Paga hasta celulares, paga todo, pero no me puede pagar. Necesito mi celular. Estoy en este momento, empecé a estudiar. Pero es que tienes primero prioridades, tienes que pagarme primero mi deuda. Claro, mi prioridad es mi estudio. Que ha sido ya bastantes meses. Estoy viendo por mi futuro. ¿Y tu deuda? Pero a mí no me importa su futuro. Pero es que la deuda está bien, yo me responsabilizo de la deuda, 400 dólares de la deuda. 800 dólares. Yo me responsabilizo de esos 400 dólares, pero yo estoy dispuesto a pagárselos poco a poco, porque en este momento no puedo pagárselos de una a sí. ¿Cuánto ganas al mes limpio? Al mes limpio, 800 dólares. ¿Cuánto pagas a tu tío? Le pago 100 dólares. ¿Al mes? Sí, señora. ¿Y en celular cuánto pagas? 40 dólares. ¿Qué más pagas? Pago 400 dólares de la deuda del estudio. ¿Todos los meses? Sí, señora. No, cada tres meses. Cada dos meses. ¿Meses de lo que estoy diciendo? Cada dos meses. Es pura mentira. ¿400 dólares? Sí. ¿Y cuánto tienes ahorrado en el banco? En este momento, sin mucho tendré 150 dólares en el banco. ¿150? Pero necesito pagar otras deudas también. ¿Cuáles? Que tengo atrasadas. ¿Cuáles? Deudas del cargo es que se quedaron atrasadas y no las pude pagar en ese momento. Eso es pura mentira. Lo que pasa es que quiere... ¿Y qué prioridad tiene la deuda con ella? ¿Qué prioridad tiene la deuda con ella? En realidad no sé qué prioridad puede tener. Es que ha pasado muchos meses y no me ha pagado. Yo le confié a él esa plata y él en el momento que no me ha pagado. Yo no sé por qué. Me está acosando demasiado. Ha ido a mi trabajo. Me ha hecho escándalos en el trabajo. Es que yo voy a seguir yendo a su trabajo hasta que me pague. No me importa si... ¿Cómo? Estoy a punto de perder mi trabajo porque ella me ha ido a hacer escándalos al trabajo. Eso no puede seguir así. Yo le puedo pagar la deuda. Porque él me tiene que pagar de alguna manera. Tatiana, ¿pero para qué baja el trabajo? ¿Para que pierda el trabajo y no te pueda pagar la deuda junta? No, porque para que se dé cuenta que si él no me paga, yo voy a seguir molestándolo. Pero es que lo que creo es que yo todavía le gusto. ¿Me entienden? Entonces por eso ella se quiere vengar de mí y por eso. Eso es lo que pasa. Eso es lo que yo pienso. Tatiana, ¿tú sigues enamorada de él? No. No. Ok. Voy a hacer la decisión del caso. Mira, Eddie, me alegro mucho que hayas cambiado y que estés tratando de mejorar tu vida. Pero ni te creo que los 400 primeros dólares fueron un regalo. Por aquí nadie regala dinero. Pero eso fue lo que ella me dijo, señora. Nadie regala dinero. Eso fue lo que ella me dijo. Tú no me presentaste ninguna evidencia, querido Eddie. Aquí te regalo 400 dólares por el amor que siento por ti. Lo siento mucho. Le paga 100 dólares al mes por los próximos ocho meses hasta que termine la deuda. He dicho, caso cerrado. Gracias. 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 Gracias.